¿Qué es el delincuente? Ahora ya es el nuevo jefe del PRI, pero estamos seguros que va a ser el candidato de estos cabrones para la elección, para el circo electoral. Y de verdad que esto da miedo. Este tipo es un delincuente probado. Ha habido señalamientos de su colusión con cárteles del crimen organizado en México, desde los Estados Unidos, por ejemplo. Hay investigaciones sobre él y es el dirigente nacional del partido en el gobierno. Esto da miedo, porque si con Peña Nieto era verdaderamente preocupante, con este va a ser peor. Este güey es un... ¿Cómo definirlo? Este güey es un psicópata. Sí, es un asesino. Hay muchas denuncias de los asesinatos que ha mandado ejecutar este cabrón. Hay serias implicaciones de este güey con el cártel de Sinaloa. Y vaya, de verdad que... Yo no sé qué más espera México para despertar y sacudirse a esta pinche clase política, corrupta, narcotraficantes todos, de verdad. Yo, ahora que leo las notas en este momento sobre su triunfo, pues no se inscribieron más que él y la parienta de Peña Nieto en la única planilla que pretendía contender para la elección interna del PRI. Ahora que leo las notas me pongo a pensar qué futuro le depara a México, porque es muy seguro que estos güeyes vuelvan a ganar. Ya sabemos cómo, no de manera legal, pero van a ganar la elección. Van a gobernar cuando menos otros seis años más y muy probablemente otros ochenta. Qué preocupante que un cabrón como este vaya a ser presidente de México si es que las cosas siguen como están. Qué preocupante. Yo no sé a ustedes, pero a mí esto sí me da mucho miedo. Saludos, compas.